Aquí tenemos el intercambio, buena mano, surda, que vino directo en gancho de parte de Marroquín para Arcos en lo que fue un resumen leve de lo que fue el asalto tercero anterior. Llegan otra vez en serio los doce, ¿cómo resumirías el asalto anterior, Juanma? No, ya Marroquín está cogiendo mucho mejor el ritmo de pelea y está dominando, para mí que dominó completamente el otro asalto. Yo lo veo dos a una, a mí parecer la pelea. Perfecto, al Diamante Márquez, ¿a quién le diste el asalto anterior? Así estoy de acuerdo con el campeón, 29-28, otro round para Marroquín y mi carjeta extraoficial. Y se ve que se está soltando más, más confianza también, más movimiento, entra y sale. Es el ritmo que está agarrando con ese juega. Y entre más van los rounds va a mejorar el ritmo de Roberto Marroquín, porque él siempre es un peleador que viene de menos a más. Y es lo que estamos viendo. Bueno, vamos. Vamos a la luna del sur, del gancho, directo a la mandíbula de Paz de Nueva Alcos, que está en Pernicamento. Le comienza a dar la cuenta de protección, pero están muy malas condiciones en este instante. Levanta los guantes, le dice que está bien, pero me parece que no está al 100%. Le pueden parar la pelea. El árbitro dice que adelante el señor Kenny Bales. Esta puede ser la definición para Marroquín. Comienza a proponer otra vez. No se acelera. Comienza la base, va al suelo y se termina. No más. Victoria, sólida para Roberto Marroquín. Excelente golpe y pues se vio que Arcos ya no traía piernas, estaba en muy malas condiciones. Hizo un muy buen trabajo. Kenny Bales. Uno de los mejores réperes de aquí de Las Vegas. Bueno, Marroquín trabajó muy bien Marroquín para esa mano. Estaba acomodándolo para esa mano y logró colocar muy bien esa mano de la que sí. Y lo importante es que guardó la serenidad, ¿no? Definitivamente. Vamos a dejar que Juanma López vayas arriba del encordado para que saludes al público, al campeón Juanma López que está con nosotros. Nosotros seguimos comentando este combate. Raúl, el diamante Márquez, un servidor de Alejandro Luna. Vaya manera de definir, ¿eh? La verdad espectacular ese knockout. Una vez más vuelve a probar que tiene dinamita en los puños de Marroquín. Exactamente. Fue la rapidez explosiva de Marroquín. No solamente fue un golpe que se lanzó así, fue explosivo y rápido, que son los golpes que no ves. Y te aseguro que Arcos no vio ese golpe. Aquí lo estamos viendo, mira. Se mueve hacia atrás. El gancho ahí, de izquierda. Totalmente. Aquí está la segunda. Y la repitió. La repitió otra vez y ya las tiene, las traía bien flojas. Estaba en malas condiciones. No traía balance. Y era manera de tiempo. Gracias.